¿Qué pasa, doctor? ¿Qué cosa es lo que tiene? Cálmese. Estamos haciendo lo posible. Lucecita, tráeme alcohol y algodón rápido. Doctor, doctor, ¿está pálida? ¿Está...? Le voy a decir la verdad. La niña se encuentra en estado de coma. Su estado es muy delicado. No sé si pueda salvarla. No me he atrevido a decírselo todavía, Lucecita. Ella como madre, es lógico que esté tan angustiada. No, doctor, Lucecita no es su madre. Mi hija es huérfana, pero la quiere mucho. ¿Pero cómo ha podido pasar esto y que yo no esté aquí? ¿Dónde está? Molesta, mujer algodón. Ayúdame, por favor. Y ahí está. Cúbrela de nuevo. Doctor, ¿qué cosa es lo que tiene? ¿Qué es lo que va a pasar? Prefiero esperar para decirle. Quiero estar más seguro antes de darle una respuesta. Hay que tener paciencia. Hay que esperar. Es casi lo único que podemos hacer. ¿Entiende? Esperar. Doctor. Doctor, ¿qué tiene? Se va a morir. Gustavo, se... No, no se angustie. La reacción de la niña no es motivo para adormarse. Escúchame, Lucecita. Atiéndeme. El hecho de que ella se queja, de que se mueva, es una buena señal. Posiblemente quiera decir que está saliendo del coma profundo. Y eso es muy positivo. ¿Tor no me está engañando? No te engaño. ¿Qué, mi hija? Doctor, ¿entonces hay esperanzas? Sí las hay. Pero esto es lento. Tiene que calmarse. Tiene que descansar. Tiene que reunir fuerzas. Confíen en que yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos por esta niña. Y estoy seguro que Dios también. No. Tiene que estar en mis manos por esta niña. Tiene que estar en mis manos por esta niña. Tiene que estar en mis manos por esta niña. Tiene que estar en mis manos por esta niña. Tiene que estar en mis manos por esta niña.